Hoy en Aprender la Tele nos adentraremos en los secretos de la historia y conoceremos detalles del capitalismo e imperialismo. Además, aprenderemos a hacer una balanza en casa. ¡No te lo pierdas! Bienvenidos y bienvenidas. Estoy muy emocionado de poder estar nuevamente con ustedes compartiendo este espacio de aprendizaje, pero también de diversión. Recuerden que todo lo que hemos preparado está especialmente diseñado para octavo, noveno y décimo de básica. Si es que estás en esa franja, este es el lugar indicado. Les quiero contar algo que me pasó ayer. Imagínense, se me rompió una baldosa de la cocina de la casa. Explotó. Y me tocó arreglarla. Pero me di cuenta que mi casa no tenía una balanza. Entonces me tocó mezclar el cemento, la arena y las piedras y el agua un poco al ojo. Y claro, ¿ustedes creen que eso terminó de fraguar? ¿Creen que terminó de secarse? Correcto, hasta el día de hoy esa baldosa está ahí moviéndose. Espero que podamos o que yo pueda aprender, por ejemplo, cómo medir o cómo generar una balanza en nuestras propias casas. Veamos qué es lo que pasa. Veamos si es que la baldosa de la cocina se logra solventar. Y también tengo expectativas de lo que vamos a ver el día de hoy. No la tengo muy claro. Así que llamémosle a la profe para que nos explique qué vamos a ver el día de hoy. ¿Les parece? Profe Gaby. Hola, Santi. Hola, profe. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Hola, chicos y chicas. Recuerden, estamos en la semana de proponer soluciones caseras. Exactamente. Yo sabía que el programa de hoy era el que necesitaba. Yo lo sabía. Seguro que sí. ¿Algo más que vamos a ver el día de hoy? Claro que sí. Por supuesto, Santi. Vamos a aprender un poco más sobre el sistema capitalista y el imperialismo. No te puedes perder esta clase. Te tenemos un montón de sorpresas. Como dijo la profe, no se pueden mover, no se pueden levantar de sus asientos. Porque en este momento empieza... Aprender la tele. Me encanta poder estar con ustedes en este espacio. Estoy seguro que vamos a aprender un montón. Pero me falta la profe. Yo no sé a qué rato se nos... Hola, Santi. Hola, profe. ¿Cómo estás? Bien, pero... Te vengo a proponer un negocio. Espero que ustedes estén atentos porque este negocio es increíble. Por favor, necesito... Mira que te pido de favor. ¿Me podrías vender tus habilidades musicales? Esto que tocas la guitarra y que cantas. Es que necesito comprarlas. Pero repítame. ¿Qué me quería comprar? Tus habilidades musicales. No, pero profe, yo no le puedo vender mis habilidades musicales. Sí me puedes vender. Mira, y tengo aquí suficiente dinero para comprártelas. Por favor, tus habilidades musicales para yo poder tocar y cantar así de lindo como tú lo haces. Sí, profe, pero lo que quiero decirle es que por más que quisiera venderlas, no las puedo vender porque no las puedo comerciar. Si las puedes vender, Santi, yo sé que es un tema económico y es un tema de negociación. Te propongo un poco más de dinero por tus habilidades musicales. Es que, profe, entiéndame, no es un tema de cuánto cuesten. Simplemente hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar. El dinero puede comprar todo, Santi. No estoy seguro. Yo no le puedo, por ejemplo, ahorita fundar mi habilidad musical. ¿Cómo le hago? Por más que quisiera aceptarle el dinero, profe. Pero te estoy pagando súper bien. Mira, estoy triplicando la oferta inicial. Con eso podrías tú comprar muchas cosas y sería súper interesante lo que puedes hacer. Solamente necesito que me entregues, por favor, tus habilidades musicales. Me voy a mantener. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Oiga, y profe, ¿de dónde sacó esta plata? Ah, tú tranquilo, que todo es legal. Le devuelvo. No, no, tenga, tenga nada más. Si quieres, ¿te puedo ofrecer un poquito más? No, no, ya me estoy preocupando. Ya me estoy preocupando de dónde vender esa plata. Pero no te preocupes porque esto te va a ayudar a transformar tu vida. Por más que quisiera, profe. Pero como dije, hay cosas que el dinero lamentablemente no puede comprar. Y no lamentablemente, sino que simplemente no las puede hacer. No la puede comprar. Ok, Santi, gracias. Hola, chicos y chicas. Esa sí es la profe Gaby que yo conozco. Soy yo. Tengo una linda gabardina. Tengo aquí unos billetes falsos. Quería plantearle el desafío a Santi. ¿Podrás venderme tus habilidades musicales, Santi? Oiga, pero no me hagas asustar así. ¿Y ahora en qué está metida la profe Gaby? En nada, no te preocupes. No, no me haga eso. Ok, pero él ha sido firme en su decisión. No puedo venderla. Hay cosas que no se venden, que no se compran. Y estás en lo cierto. Yo sabía, yo sabía. Así es. El día de hoy, con esta introducción... Espérenme, le voy a introducir un... ¿Quieres los billetes? Sombrerito, póngales de ahí, póngales. Con esa introducción, queremos proponerles, chicos, entrar a analizar y reflexionar sobre el capitalismo y el imperialismo. Ah, ahora me hace sentido porque... La profe. Muy bien. Santi, pidamos ayuda a Webster. ¿Qué es el capitalismo? ¿Qué es el imperialismo? Webster, Ñaño, ayúdame con un par de dudas. ¿Qué es el capitalismo y el...? Imperialismo. Imperialismo. Capitalismo. Sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción y en la libertad de mercado. Conjunto de capitales o capitalistas considerado como entidad económica. Imperialismo. Actitud y doctrina de quienes propugnan o practican la extensión del dominio de un país sobre otro u otros por medio de la fuerza militar, económica o política. Sistema y doctrina de quienes propugnan o practican el régimen imperial en el Estado. Son dos comentarios distintas. Así es. Muchas gracias, Webster. Entonces, es importante que los chicos y chicas que nos están mirando ahora, comprendan y aprendan sobre estas dos corrientes, este sistema económico. Y recuerden, puedo comprar un reloj, pero no el tiempo. Puedo comprar una cama, pero no el sueño. Puedo comprar medicina, pero no la salud. Y puedo comprar una guitarra y no van a comprar mis habilidades musicales. Perfecto, Santi. Chicos y chicas, nos conectamos con un tema súper interesante. Quería hacer una pregunta a ustedes y a ti también, Santi. ¿Alguna vez tú has jugado un juego, valga la redundancia, en donde el objetivo es ganar y ganar y ganar, digamos, por ejemplo, fichas o ganar dinero o ganar, no sé, objetos? El que gana más es el que gana el juego. He jugado algunos, pero sabe que el otro día jugué uno interesantísimo. ¿Cuál? Que uno lanzaba una ficha, avanzaba a ciertos espacios y yo podía comprar una casa, podía comprar un inmueble, podía comprar la propiedad. Me pareció súper interesante. Nos tomó horas, pero estuvo chévere. Ok. ¿Usted en casa ha tenido algún juego como este, esta experiencia de que el objetivo, el único, el más importante es que tú acumules, acumules, acumules y ganes? Sí. Incluso no importa si el contendor queda fuera del juego o queda sin absolutamente nada. En mi juego a mi mamá y mi papá, sorry, lo siento mucho. Pague, señor, pague. Así era en el juego. Te hacía esta pregunta, Santi, porque quiero invitarles a conectarnos con el tema del día de hoy. A ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Un juego en donde el objetivo solo es ganar por ganar, acumular y tener, está muy relacionado con cómo funciona el capitalismo. Oh, tiene toda la razón. Entonces, el capitalismo Santi inicia a surgir en el siglo XIV, siglo XV, pero realmente el auge del capitalismo es en el siglo XIX. Ya, ok. Y cuando hablamos del auge del capitalismo es que empiezan a crecer grandes financieras, bancos, el dinero comienza a convertirse a lo que mueve a la sociedad, ¿de acuerdo? El crecimiento es exponencial, como dice. Económico, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si le pedimos a Webster que nos ayude a definir qué es un sistema económico? Ok, ah, entonces esto va ya. Porque el capitalismo es un sistema económico. Ahí, ahí sí me hacía sentido. Webster, ñaño, porfa, ¿qué es un sistema económico? Se conoce como sistema económico al conjunto de factores económicos que interactúan en una determinada región. Se trata de la estructura resultante de la producción, la distribución y el consumo de servicios y productos. Ok, es toda una mezcla de cosas. Chévere, gracias, ñaño. Gracias, Webster. ¿Sí? Entonces, quiero proponerles una forma de analizar y entender el capitalismo. Vamos a aprender cómo es el capitalismo. Muy bien. Entonces, ustedes pueden mirar, chicos y chicas, Santi, también, que tenemos aquí dos ruedas, ¿sí? Que quieren representar a la sociedad. ¿Sí? Si yo te digo, Santi, por ejemplo, al borde de la rueda, están todos los aspectos o todas las situaciones que interactúan en una sociedad. Por ejemplo. A ver, los que alcanzo a leer yo, cultural, familia, educación, economía y hasta ahí llego porque no se le era el revés, profe. Muy bien. Trabajo, política, justicia. Ah, ok. Ok. Salud. Ya. ¿De acuerdo? Entonces, una sociedad está compuesta por varios factores. Todos estos factores interactúan en la sociedad. Ok. ¿Sí? ¿Qué te parece a ti si el centro de la sociedad fuese el dinero? ¿De acuerdo? Vamos a hacer este análisis. ¿Sí? Ok. Entonces, si el centro de la realidad o de la sociedad es el dinero, ¿qué es lo más importante? Es lo que está en los radios de la rueda. Lo más importante es hacer. No importa cómo, tienes que hacer, hacer, hacer. Mientras más haces, tienes más. Ok. ¿Qué te parece? Me parece interesante. Sigamos viéndole la rueda. Lo más importante es el... Dinero, como quedamos al inicio. El centro, pero lo más importante es... Tener. Tener. Entonces, acumular, tener. Mientras más tengo, más sirvo. Y eso conlleva que tenga un mayor poder. Mayor poder, exactamente. Y cuando tú tienes más, cuando lo que te interesa es hacer, vives poder, puedes también experimentar un placer totalmente individual. ¿Sí? Súper egoísta. Súper egoísta. ¿Por qué? Porque el centro es el dinero. Entonces, ¿quién es el que sirve aquí? ¿Quién es el que más acceso a todo tiene? Es el que tiene... Más dinero. Más dinero. Entonces, ¿el acceso a la salud? ¿El centro es el dinero? ¿El acceso a la educación? ¿El centro es? El dinero. ¿De acuerdo? Este es un ejercicio de análisis. Quiero invitarles, chicos y chicas, a que usted se ponga un momento así como a pensar y analizar qué pasaría si mi realidad familiar, comunitaria, mi pueblo, mi país, el centro es el dinero. ¿De acuerdo? Terrible. Vamos a mirar una rueda diferente, Santi. Vamos a una rueda diferente. ¿Qué pondríamos en el centro? En vez del dinero. ¿La familia puede ser? Muy bien, la familia. Podría ser también, Santi, la persona. Ok. ¿Qué te parece? Entonces, mira, es diferente, ¿no? Si el centro de una sociedad o de una realidad es el dinero o el centro es la persona. Tenemos los mismos aspectos. Sociales. Totalmente iguales. Comienza a cambiar. Entonces, más que hacer cosas, el objetivo es... Dar. Dar. Entonces, yo también hago, pero mi objetivo no es que lo hago para acumular, sino lo hago para compartir, para dar. ¿De acuerdo? Lo más importante, si la persona estuviera en el centro, en vez del tener... Ahí sería dar, profe, porque creo que el hacer es del ser. Tengo que ser una persona genuina. Y la profe está medio despistada hoy. Y de tener sería el dar. Gracias, Santi. Muchas gracias. Ya sabe, para eso estoy, para eso estamos aquí. Claro, entonces aquí yo hago cosas, no, aquí lo importante es ser persona. No es lo que tengo, sino lo que soy como ser humano. Como ser humano. Sí, a ver, Santi. Sí, muy bien. Entonces, el objetivo no es tener para acumular, sino... Dar. Lo que tengo también lo puedo compartir. ¿De acuerdo? Y por aquí podríamos decir que están las bases de la solidaridad en el mundo. Correcto. ¿De acuerdo? El servir en vez del... Poder. Exactamente. El poder bien entendido realmente es la búsqueda y la construcción del bien común. Pero cuando el centro es el dinero, el poder es egoísta. Yo mando. Exactamente. Cuando el centro es la persona, el poder es de servicio. Perfecto. Y la última, Santi. No sería un placer individual egoísta, sino... Estamos gozando. Eres feliz, vives en bienestar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Podrían ustedes seguir este análisis? Compártalo en familia. Pregúntesen, a ver, nuestra familia, ¿qué es lo que está en el centro de nuestra familia? Si en el centro de nuestra familia, ¿qué es lo que va a pasar? Si en el centro de nuestra familia está el dinero, ¿qué es lo que sucedería? ¿El dinero es malo, Santi? No. No es malo. Tampoco es bueno... Es necesario, tal vez. ...que el dinero sea el centro. No. Es necesario tener dinero para tener algunos accesos. Pero el centro no puede ser el dinero en la vida. El centro tiene que ser el ser humano. Correcto. El sistema capitalista está por acá. Por acá sería como lo ideal. Esperamos que esto les ayude a generar una reflexión también en familia. Segundo dato curioso, ¿sabías tú que los 22 hombres más ricos del planeta acumulan mayor riqueza que todas las mujeres del continente africano? Y el tercer dato curioso, ¿sabías que estos 22 hombres más ricos del mundo, si de la riqueza acumulada de ellos tomáramos el 0.05%, ¿podríamos generar 117 millones de plazas de trabajo? ¿A que no lo sabías? Nuevamente estamos en nuestra zona experimental donde aprendemos... Creando. Eso. ¿Y qué vamos a hacer el día de hoy, profe? El día de hoy vamos a crear una solución a una necesidad. A veces necesitamos hacer una balanza para pesar en casa y no tenemos cómo. Vamos a crear una balanza casera. Vamos a utilizar lo siguiente, tenemos dos botellas que vamos a reutilizar, tenemos una regla, un par de tijeras, tenemos agua, colorante natural, ya van a ver para qué, tenemos un marcador y una lavacara que nos va a servir como plataforma. Ok, usted en casa puede utilizar el recipiente plástico que considere que ya puede darle otro uso, ¿de acuerdo? No sabe tener una lavacara. Exactamente, y no necesitas salir a comprar nada, todo lo que tiene en casa. Empecemos. Muy bien, tenemos que hacer un corte a las botellas, yo voy a trabajar con esta primera botella, Santi, y tú con la siguiente. ¿Dónde le hago el corte, profe? Esta primera es la base de la balanza y esta segunda tienes que hacerle, por favor, más o menos por aquí el corte. Puedes marcarla. Abajo de esa montañita. Sí, señor, puedes marcar con un marcador porque esta botella la debes pegar a este recipiente. Es decir, esto va encima, así. Sí, señor, exactamente. Perfecto, no hay problema. Yo en esta botella voy a calcular más o menos un centímetro de aquí y voy a cortar. Vamos cortándolo por ahí, procuremos que salga recto. Y estamos, la primera botella está lista, voy a guardar en la basura. Tome, por favor, también le doy. Permítame, gracias, lo voy a poner en la basura. Usted trate de igualar su corte para que quede perfecto. Listo, yo voy a pegar esta, así entonces, profe. Sí, señor. Entonces, vamos a pegarlo de este modo. Muy bien, tenemos la primera botella lista. ¿Listo? Me alcanza, por favor, el recipiente de agua y el colorante. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a ponerle colorante. Vamos a ordenar, espérame un segundito. Muchas gracias. Aquí estamos. Esto vamos a ponerlo por aquí. Chicos, chicas, vamos a poner colorante Santi para poder evidenciar visiblemente cómo funciona la balanza. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ok. Póngale color al agua, póngale color al agua. Vamos a ver. ¿Tú crees que en tu bodeguita encuentres algo como para mezclar el agua? Espérame, déjeme ver. Está la plancha. Aquí, déjeme ver. Ahí está. Un pincho. Un pincho, perfecto. Era una cuchara, era un pincho. A ver, le puse ahorita aquí silicona y le voy a pegar la alabacara encima, ¿no es cierto? Vamos a pegarle. Listo, tenemos un agua bien azul para que podamos mirar cómo se eleva en la balanza. Perfecto. Sí, tal vez pones un poquito más. Voy a ponerle un poquito más de silicona. Y antes de utilizar los alabacaras, pregunten en casa si las pueden utilizar. Sí, de pronto hay recipientes que ya están viejitos y que podrían servir para nuestra balanza. Listo. ¿De acuerdo? Pégale por ahí. Sí, parece que estamos bastante bien. Listo. Que se seque. Listo. Listo. Muy bien. Entonces tenemos la botella con la alabacara pegada y la otra que está aquí encima. Esto va a simular el lugar donde ponemos los objetos para poder pesar. Ok. Y esta botella va a ir dentro de esa botella. O sea, esto va a venir así. Exactamente. Ahí, mira. ¿Sí? Esta entra por acá y esta entra así. Perfecto. Ahora, vamos a colocar el agua en la botella. Podríamos colocar tal vez como hasta por aquí. Hasta esta línea de aquí. Sí, por favor. Ya. El agua de color azul es para que usted identifique cómo se mueve la balanza. ¿Hasta ahí? Sí, perfecto. Vamos a ver si es que lo trae. Y ahí si lo ponemos encima, ¿no es cierto? Sí. Vamos a ver. Ya. Ok, mira. Entonces la presión natural que ejerce esto. Hace que el agua suba. Claro, pero no la empujes. Déjala naturalmente. Ahí. Y este vendría a ser el punto. Cero. Exactamente. Puedes poner cero, por favor. Perfecto, Santi. Cero. Cero. Listo. Muy bien. Ahora, vamos a identificar hasta dónde sube el agua si dentro del recipiente colocamos algo que pese un kilo. ¿Tienes en tu vitrina mágica algo? Por ahí creo que había, por ahí creo que había. Sí, vamos a ver. Espérame un segundito. De un kilo. Usted en casa puede pedir prestado algo a la mamá, al papá. Aquí está. Y lo vamos a medir. Listo, vamos a pensar. Tengo un kilo de sal. Perfecto, pongámoslo. A ver cómo nos va, Santi. A ver. Déjalo que se suelte. Mira. Ya. Entonces, esta sería la medida de un kilo. Qué espectacular. Entonces, voy a ponerle aquí justo donde llegue el filo del agua. Exactamente. Donde esté el filo del agua, ponemos otro adhesivo. Vamos a marcar. Usted puede marcar con un marcador en casa, con lo que tenga. Y ahí le pones un kilo. Ok. Usted haga lo mismo en casa. Perfecto. Ahora, Santi. No sé si podemos mostrar a los chicos. Miren. Cero y un kilo. Entre el cero y el un kilo, vamos a hacer una regla de división. Ah, para dividir en unidades un kilo. Por ejemplo, vamos a calcular cuál sería el peso de 500 gramos, de 25 gramos, de 75 gramos. Entonces, necesitamos marcar la regla de medición. ¿De acuerdo? Desde el kilo hasta el cero, marcan. El kilo está aquí, ¿no? Sí, por eso. Está debajo de la etiqueta. Ya. Hay 12 centímetros, profe. Muy bien. ¿La mitad sería? Seis. Entonces, puedes marcar ahí, por favor. Déjame primero marcarle acá. Claro. Usted en su casa puede hacer lo mismo. Pide ayuda. Estos aprendizajes son familiares, son comunitarios y les va a ir súper bien. Perfecto. ¿Puedes marcar ahora la mitad? Le voy a poner este acá, ¿no es cierto? Ya. Lo voy a poner ahí. Y sería el de medio kilo. Entonces, medio kilo sería aquí en la mitad, ¿no es cierto? 500 gramos, ¿no es cierto? Exactamente. 500 gramos. Tiene que cuadrar justamente el peso. Ya. Vamos a hacer una prueba luego. Ok. ¿Listo? Listo. Vamos a ver. Sacamos el peso de un kilo. Vamos a respirar. Y en tu vitrina mágica yo estoy segura que tienes algo que pesa 500 gramos. Eh, capaz. Sí, déjeme meter la mano. A ver, espérame, esto está, estoy acordándome dónde está. Usted en casa pida algo que pese 500 gramos o 25 o 75 y vamos a verificar. Tengo 500 gramos de fréjol. Muy bien, 500 gramos de fréjol. Vamos a ver si funciona. Vamos a cruzar los dedos para que sí funcione. Tan, 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 tan. Oh, casi. Pero. Mira, no, sí, porque va tomando el peso. Espérame, déjeme ponerle bien. Ahí está. 500 gramos. Entonces, si usted quiere medir 75, si usted quiere medir 25 o 40 o 10 gramos, va haciendo la regla y tiene una balanza casera muy útil en casa cuando tienes que preparar, por ejemplo, algo en familia. Espectacular. Estoy seguro que ustedes la pueden hacer en casa como nosotros lo hicimos aquí en el set. ¿Te has preguntado cuál es tu expresión facial cuando vas a pensar? Espero que te mires en un espejo y digas, estoy listo para las rutinas de pensamiento con la profe Gaby. El día de hoy quiero proponerles una rutina que es bastante sencilla, pero es bastante profunda porque nos ayuda a ampliar muchísimo nuestro conocimiento, nos ayuda a descubrir por dónde van nuestros aprendizajes. Hemos hablado sobre el capitalismo, el imperialismo y vamos a aplicar esta rutina en esta temática. La rutina tiene tres partes, relacionar, cómo conecto toda esta nueva información con lo que yo ya conocía. ¿Cómo conecto? Por ejemplo, yo sabía que hay una distribución de la riqueza en el mundo y conecto con este aprendizaje nuevo que en efecto la riqueza en el mundo está distribuida. No tan igualitariamente, hay un poco de injusticia. Sí, pero hay una distribución de todos los recursos que tenemos en el planeta. Yo sabía y he relacionado con todo lo nuevo, es que existen varios sistemas económicos en el mundo. ¿Sabes cuál es el sistema económico de nuestro país? Te lo dejo como tarea, investiga. Siempre busca información, puedes preguntar a tu profe también. La siguiente parte de la rutina nos invita a ampliar. Esta nos invita a conectar, esta a ampliar. ¿Qué ideas dirigen tu pensamiento en nuevas direcciones? Es decir, ya no te quedas conforme con lo que has aprendido, sino que tu pensamiento se disparó para otro lado y está muy bien. Yo he propuesto aquí dos ideas. Por ejemplo, yo quiero ampliar, yo quiero ampliar mis conocimientos sobre cuáles son las causas de las crisis económicas en el mundo. Hay una crisis muy fuerte. ¿Cuáles son esas causas? Y otro pensamiento que quiero ampliar tiene que ver con cómo lograr que el centro de todo sistema económico sea la persona. ¿Listo? Nos vamos a la tercera parte, que es preguntar. ¿Por qué? Porque siempre hay que preguntar, 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 preguntar. Todas las preguntas son válidas. Y aquí el objetivo es, ¿qué es lo que sigue siendo una dificultad o una confusión para mí? O tal vez, ¿qué es lo que te preguntas a partir de lo que has aprendido ahora? Yo, por ejemplo, tengo una gran pregunta. ¿Por qué las decisiones económicas de muchos están en las manos de pocos? ¿Por qué? Te invito a que disfrutes de esta rutina de pensamiento. Tú te vas a dar cuenta que no solamente que estructuras tu pensamiento, sino que tú te vuelves en una persona crítica, con un pensamiento complejo, que te ayuda a responder y descubrir nuevos caminos de aprendizaje. Completen la rutina en casa. Si quieren, compártala en familia. Hagámosles un resumen pequeño a los chicos y chicas en casa para alivianar o solventar cualquier duda que tengan, ¿le parece? Claro que sí. Es súper importante que nos conectemos con estos contenidos. ¿Qué es el capitalismo? ¿Qué es el imperialismo? Es lo que hemos tratado el día de hoy. Además, hemos hecho una propuesta de análisis. ¿Qué tal si el centro de tu realidad de la sociedad es la persona o es el dinero? ¿Qué pasa cuando la persona es del centro o qué pasa cuando el dinero es del centro? Espero que ustedes en casa, así como nosotros, optemos por que la persona siempre sea el centro de todo lo que vivimos. Y con ese mensaje que la profe nos acaba de dar, quiero cerrar el programa del día de hoy. Pero tengo que recordarles que todos sus trabajos tienen que ir al... Portafolio del estudiante. Porque ese es el respaldo del trabajo que estamos realizando aquí. Además, si quieren mandarnos mensajitos al hashtag de Aprender la Tele en todas las redes de Duca, lo pueden hacer sin problema. Y si son fotos o videos, tienen que constar... Una autorización de un adulto. Y con eso llegamos al final. Nos vemos en un próximo espacio de... Aprender la Tele. Un espacio de Duca Contigo. El portafolio del estudiante del día de hoy, chicos y chicas, debe constar... La definición del capitalismo e imperialismo. La definición de sistema económico. El cuadro de análisis de la realidad. Y la creación de una balanza casera. El cuadro de análisis de la realidad.